Gary Gensler, el presidente de la SEC, ya reconoció a Ripple XRP como moneda puente para realizar pagos transfronterizos. Muy importante esta declaración por parte del presidente de la SEC. Vamos a ver qué es lo que ha dicho, pero antes vamos a fijarnos también en la situación del mercado de criptomonedas. Hoy, lunes, día 20 de noviembre, pues fijaros que estamos empezando la semana por ahora en color verde. Estamos en los 61 centavos y tenemos una recuperación del 1,56%. Seguimos estando en color rojo en cuanto a gráfico semanal, pero bueno, dentro de lo que cabe estamos revirtiendo poco a poco la situación porque este fin de semana hemos llegado a estar en un menos 10% en el gráfico semanal, ¿de acuerdo? Y ahora mismo poco a poco estamos volviendo a recuperar el potencial de XRP. Tenemos muchos eventos que están ocurriendo ahora mismo dentro de XRP, entre ellas la migración de la norma ISO 20022, la cual está realizando muchos bancos en el día de hoy. Y la verdad que es muy interesante ver cómo se desarrolla. No os preocupéis porque ya explicaremos la migración que se está realizando en este momento dentro de muchos bancos internacionales. Pero vamos a ver en este nuevo vídeo qué es lo que dice Gary Gensler sobre Ripple XRP. Y lo que no me queda muy claro es porque este vídeo no se ha sacado. No os preocupéis. Vamos a escuchar el vídeo y vamos a ver ahora justo después qué es lo que se ha dicho dentro de este vídeo. Aunque vais a ver conmigo los subtítulos en inglés, ¿vale? Vamos a ponerlo. Un momentito. Un sistema de mensaje y luego los bancos tienen que de alguna manera pre-fundar en Nostra. Esto es sobre la tecnología de la banca, no la tecnología de la blockchain. Para ir entre Tanzania y Nigeria, necesitas alguien para bearar algún riesgo de contraparte, que los ledgers se mueven y se ajustan al mismo tiempo. Y usualmente es una banca que está en ambos países. Puedes usar blockchain, pero la idea actual es que necesitas una banca de la banca en entretenimiento. Y esa banca puede ser una valor estable, que es, ¿sabes? Puedo ser la banca de los dólares o el euro. Puede ser la banca que es como Ripple tiene una alternativa, es solo piloto en MED. Vale, no os habéis escuchado o lo habéis leído, que dice él Ripple, ¿vale? Una alternativa, es solo piloto en MED. Puede ser la banca que es como... Even como Ripple, fijaros que lo pone, lo hizo bastante claro además. Ripple tiene una alternativa, es solo piloto en MED, así que no está todavía en cualquier nivel de entero. Pero que podrías necesitar algo para, básicamente, hop, skip, jump, que se llama la cadena de la blockchain en la blockchain. Swift, con... Vale, pues fijaros conmigo en este vídeo, ¿vale? Que habla Gary Gensler sobre la blockchain, pues que viene a solucionar los pagos transfronterizos. Y habla sobre dos países, si no me recuerdo, Tanzania y Nigeria. Y bueno, pues destaca el potencial de la blockchain para realizar esos pagos de forma eficiente, segura, ¿vale? Y aquí vemos lo siguiente en este tuit. Fijaros, vamos a traducirlo un momentito. Pero lo que yo tampoco me queda muy claro es por qué este vídeo no se sacó ya de antes. Porque yo creo que esto demostrándolo a un juez debería estar más que finalizada la demanda. Dice, puedes usar blockchain, pero la idea actual es que necesitas una moneda puente. Podría ser una moneda como Ripple, que es lo que dice él, tiene una alternativa XRP. Sí que es verdad que en el vídeo no nombra a XRP, pero recuerdo que el XRP Ledger utiliza al token de XRP. Por lo tanto, no hace falta que te diga Ripple XRP. Si está diciendo Ripple y Ripple es el administrador de XRP, ya nos da a entender que se está referiendo también a XRP. Sin embargo, aquí lo hemos visto bastante claro en este vídeo. No es un vídeo actual, es un vídeo antiguo, pero lo dice, lo dice Gary Gensler y no está tocado el vídeo. O sea, se ve como gesticula con la cara, como habla. O sea, ya la forma de hablar sabemos si realmente ha sido manipulado el vídeo o no. Y aquí lo tenéis. Así que es muy importante este tipo de información porque Gary Gensler, al fin y al cabo, se está mostrando ahora mismo muy en contra de las criptomas, en contra de Ripple y XRP. Pero fijaros la contradicción. Antes decía una cosa, ahora ha vuelto a cambiar y probablemente en el futuro volverá a ser Ripple y XRP por la mejor blockchain y el mejor token para pagos transfronterizos. Todo sin interés. Y creo que ahora mismo se está intentando rebajar el precio del token porque no tiene sentido lo que están haciendo, lo que han hecho con el token de XRP, sin ningún motivo realmente. Ya lo estamos viendo muy claro. Que además la jueza Annalisa Torres lo dijo. Le dijo, esto lo que están haciendo no tiene ningún sentido. Es una vergüenza porque demandar por demandar realmente. Pero bueno, aquí lo tenéis. Es importante, como decía antes, cómo se destaca en este vídeo también, cómo se destaca el token de XRP a la blockchain de Ripple para esos pagos transfronterizos. Así que veremos a ver si realmente este vídeo podría ayudar a que esa demanda se pueda agilizar más. Esperemos que esto lo tenga ya el juez o lo tenga el abogado o los abogados de Ripple para que esto se pueda presentar. Y creo que esto ya debería de ejercer mayor fuerza sobre el caso de XRP contra la SEC. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo. Os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.